¡Los deportes con Sofía Rivera Torres! ¿Qué onda, chiqui ancianos? Bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Qué duro? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Este toque de frustración volvió a defraudar a sus fieles aficionados al perder contra el América, dejando a los cementeros llorando lágrimas de cal. Otra vez. Y ahora los jugadores no saben ni dónde esconderse, porque la afición ya le reclama hasta en la calle. Mira nada más lo que sucedió antes del partido. A ver. Y la cuenta. ¡Oh! ¡Tómala! Yo me siento identificado con el Cruz Azul. Porque siempre me pasa lo mismo, a la hora de la hora termino afuera. Bueno, y también saliste de la universidad sin título, ¿no? ¡Qué asco! ¡Espejo, espejo, espejo! Mira, la neta, a mí me parece que el Cruz Azul jugó muy bien. ¿Neta? ¿Sí? Con el sentimiento de sus aficionados, igual que siempre. Ahora, no puede ser que siendo la esperanza para tantos y tantos seguidores, les fallen de esa manera. O sea, ¿quién se cree en morena? ¡Espérate! ¡En serio! Espérate, no te va a llegar. Alguien no le va a llegar su chayote. Alguien no le va a llegar chayote. Moni Vidente asegura que al Cruz Azul le falta lo que a ella le sobra. ¿Qué es eso? Pelotas, en donde las arañas hacen su nivel. ¡Nible! ¡Nible! Ahí, donde el topo da portazo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno, ¿tú qué harías si algún aficionado te llegara así? ¿Un aficionado así? Primero esconder el teléfono y la cartela, y luego correr. ¿Pero de dónde será ese joven? Como que no le reconozco el acento. ¡Ay, chapuco, no sabes de dónde! Muy bonito. A ver, es momento ahora de enlazarnos con nuestra reportera Emma Drazo. Emma Drazo, adelante. ¡Tema! Tremendo golpe que le dan en la cabeza a esta tía, casi la matan. Lo más impresionante fue la velocidad con la que los jugadores atrás de ella ayudan a la reportera. ¡Qué tipejos, ¿no? ¡Qué tipejos! ¡Qué tipejos! ¡Qué caballeros! Y todavía en cabina le hicieron beso a Pipo cuando le pegó el balón. Eso no se hace. ¡Qué poco profesional también de Emma Drazo! Hubiera seguido. O sea, ni aguantas nada, Emma. Bueno, eso hacía Paco Sea antes. ¿Pero Paco Sea fue reportero en las canchas? No, pero le daban a las reporteras por atrás con un balón y sin avisar. Oye, pero qué bueno que no pone el goliche, porque ahí sí, si no, no la cuenta. ¡Gracias, Sofía! Oye, Sof, ¿te gustaría ganarte una lana usando la cabeza? O sea, ¿como por brillante? Obvio. ¿También? Bueno, bueno, pero no se preocupen, al niño no le pasó nada, porque desde como los cuatro años le pega el cemento.